3 bolas, 2 se trae, principio del cuarto ganando Matanzas 3 por 0 en 3 y 2 le tira Barrolin, duro por segunda no puede arriba, la bola se metió en el center Ray va a anotar la primera grama para tercera Abreu, aquí viene el disparo al cuadro y sigue remolcando Raico Santos, su carrera impulsada número 17 y el juego 3 por 1 y fíjate que es lo mismo, o sea esta tanda y lo mismo sucede, cuando toma ventaja Matanzas inmediatamente no puede el picheo de Matanzas aguantar la ventaja, ha sido la tónica 3 por 1 el juego, sale Salgado a hablar, creo que calmar un poquito la situación ya ellos pues todavía tienen la ventaja pero ya en este momento entra la del empate en base viniendo Benítez, ha sido realmente este